Entonces, vamos a hacer un ejercicio más sobre esto de la caída libre. Vamos a hacer este, es un poquito más interesante que los de ayer, los de ayer los de ayer eran parecidos. Hay varios casos, pero bueno. Vamos a hacer esto. Entonces me hablan de que el tripulante de un globo aerostático que sube verticalmente con una velocidad constante de 5 metros por segundo, suelta un saco de arena cuando el globo está a 40 metros sobre el suelo. Después de que se suelta, el saco de arena está en caída libre. Inciso A, calcular la posición y velocidad del saco a 0.25 segundos y a 1 segundo después de soltarse. Inciso B, cuántos segundos tardará el saco en chocar con el suelo después de soltarse. Inciso C, con qué velocidad va a chocar. Inciso D, cuál es la altura máxima que alcanza el saco en relación con el suelo. Y pues leer eso me recordó que había una tarea corta, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, ahí está. Entonces no la he habilitado en el campus. Le voy a dar chance hasta la 1 y 10 de hoy para que la suba. Entonces primero voy a habilitarse en el campus. Entonces permítanme un momento. Le voy a dar chance. ok, entonces pues ya les queda el espacio habilitado en el campus para que suban la tarea corta de ello que es esa que está ahí, pero bueno por ahora pues retomamos esto, entonces me piden altura máxima y me piden gráficas, muy bien entonces pues vamos a seguir la lógica que siempre seguimos para la resolución de estos problemas el primer paso que nosotros subimos, cuáles es lo primero que hay que hacer siguiendo más o menos la estrategia encontrar los datos incógnitas muy bien, entonces empecemos qué datos nos están dando bueno, antes de incluso sacar esos datos, yo les quiero preguntar porque vean, acá nosotros tenemos que pues hay un tripulante en un globo, entonces el globo pues va subiendo etcétera, pero también tenemos el saco de arena entonces, de quién vamos a analizar el movimiento, del globo o del saco de arena del saco del saco, entonces lo primero pues que hay que establecer es eso ahora, si bien vamos a analizar solamente el movimiento del saco no debemos olvidar que pues el saco en algún momento fue parte del sistema que compone al globo la persona, el saco, pues todo eso entonces, eso ya vamos a hablar al respecto una vez que saquemos los datos pero pues el movimiento de quien vamos a analizar es del saco muy bien, ahora sí veamos, qué datos me están dando sobre el saco sobre el movimiento del saco qué incógnitas tengo qué datos me están dando bien, si el saco cabe 40 minutos sobre el suelo pues tenemos tenemos el desplazamiento de cierta manera muy bien Sería unos 40 Más de la elección Correcto ¿Qué es la de la gravedad? ¿Qué más? Velocidad inicial ¿Cuál sería la velocidad inicial del saco? 5 metros por segundo ¿Por qué? 5 y no 0 Porque va subiendo con el globo Correcto Entonces ahorita pues quería aprovechar para aclarar eso Porque un error común podría decir Ah bueno, la velocidad inicial es 0 Porque pues la persona que va con el globo Simplemente lo suelta ya Pero lo que ha dicho el compañero es muy cierto O sea, ese saco lleva la misma velocidad Que el globo, es decir, el globo va subiendo El globo no es que está estático En todo caso el saco es quien está estático Respecto del globo, pero en general El globo se va moviendo, por ende el saco también Por lo tanto La velocidad inicial es de 5 metros por segundo No sé si todos estamos claros en eso O si alguien me dice No entiendo por qué Entonces tíganme ahorita ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Ok, una manera de poder comprobar que eso Una manera de poder comprobar eso Podríamos hacerlo así Pues un ejemplo simple Digamos, tome una hojita de papel Arrúguela, digamos O tome un borrador O tome un objeto que pues no le cause daño Si lo deje acá Eleve su mano y de ahí suelte Va a notar que el objeto va a seguir Su movimiento ligeramente hacia arriba Ahora, evidentemente pues no le dé impulso con su mano Simplemente vaya moviéndolo con su mano hacia arriba Mueva su mano hacia arriba Evidentemente en la palma de su mano Pues lleve el objeto De ahí suéltelo Y va a notar que el objeto se sigue moviendo un poco hacia arriba Y de ahí cae ¿Sí? Porque pues la velocidad del objeto Es la misma que llevaba su mano A medida que la iba a subir Entonces esa es una manera práctica De poder demostrar que en efecto Pues lo que estamos hablando es cierto Entonces sí, en este caso La velocidad inicial del saco Son unos 5 metros por segundo Y bueno, esa es toda la información que me están dando De ahí pues tengo un montón de incógnitas Me están pidiendo en el inciso A Determinar posición Y velocidad para esos dos tiempos Entonces vea que me están pidiendo Y Tal que el tiempo sea igual a punto 250 Me están pidiendo La velocidad también para ese tiempo Y lo mismo para cuando ha transcurrido un segundo Entonces en el inciso A Pues son varias incógnitas en una sola Nada de esto conocemos Pero pues la lógica que hay que hacer Para determinar es sencilla Ya vamos a ver eso Eso en cuanto al inciso A Inciso B Me pide determinar ahora Cuánto tiempo le toma Al saco chocar con el sol Es decir, cuál es el tiempo Del recorrido total Que ejerce el saco Muy bien Inciso C ¿Con qué velocidad chocará? Entonces me están pidiendo La velocidad final Vea que estas velocidades finales Del inciso A Pues son velocidades finales En el contexto De El movimiento hasta ese tiempo Entonces pues no confundamos ese B, Y Esos B, Y es de acá Con el B, Y Del inciso C Porque el B, Y Del inciso C Pues es el B, Y Cuando ya llega al suelo Cuando ya termina todo el movimiento Y en el inciso D Me pide determinar La altura máxima Vamos a llamarle H máximo La altura máxima Que alcanza el saco En relación con el suelo Y en el inciso D Pues tenemos gráficos Y bueno Esos serían datos incógnitas ¿Qué sigue? Bueno el dibujo Pues ahí está ese dibujo ¿Verdad? Porque lo que sigue es hacer el dibujo Pero ese dibujo así como está Pues no nos sirve mucho Entonces Vamos a replantearlo Vamos a hacer otro Y pues lo que voy a hacer es dibujar El globo Pero más que el globo Me voy a enfocar en el saco Entonces Aquí está el saco Digamos que ese es el instante En el cual lo suelta El globo se sigue moviéndose arriba Y ya Y con base en lo que habíamos dicho Pues hay una velocidad inicial De ese saco Que pues es de 5 metros por segundo Entonces Evidentemente Da esa velocidad Inicialmente Hacia donde se mueve el saco O sea Una vez que usted lo suelta Hacia donde se mueve el saco Por la inercia que lleva Sigue en movimiento hacia arriba Correcto Lleva hasta arriba Y pues a medida que va subiendo Va disminuyendo su velocidad Hasta que eventualmente Alcanzo una velocidad 0 Que es donde se precisamente Alcanzo a la altura máxima Que me están pidiendo En el inciso B Y de ahí cae Cierto Porque pues todo esto Se da En esencia Influyendo desde la La aceleración de la nave Entonces cae al suelo Cae al suelo Digamos que el suelo Es por acá Y vea que inicialmente Incluso pues Inicialmente estaba a 40 metros Digamos que esos 40 metros Pues era de aquí hasta acá Entonces esto de acá Es delta Y Y Pues bueno Ahí está la velocidad inicial Tenemos claramente Que hay aquí La aceleración de la gravedad Que pues ya sabemos Que siempre va hacia abajo Y pues Me están pidiendo tiempo Varios tiempos ¿Verdad? Y la velocidad final Que pues en este caso Es la que corresponde Al inciso C Es una velocidad Que pues tendría que ir Por acá ¿Verdad? Hacia abajo Esta sería la velocidad final Del inciso E Muy bien Y pues la H máxima Que me están pidiendo Es relativa al suelo Entonces pues Vea que no sería ese Delta Y Delta Y en todo caso Son los 40 metros De elevación A la cual se encuentra El saco Una vez que se suelta Pero la altura máxima Que me están pidiendo Determinar Pues es en realidad La que alcanza Desde aquí hasta el suelo Entonces esto de acá Sería H máximo Y bueno Ese sería el dibujo Que pues describe mejor O sea Es mucho más descriptivo Que este ¿Sí? Muy bien Entonces pues Ahí te diríamos Todos los parámetros Que pues Están envueltos Aquí esto Bien ¿Qué sigue? Ya tenemos el dibujo también ¿Qué toca hacer ahora? Encontrar la Esa ecuación Encontrar las ecuaciones El sistema de coordenadas Esa sí ¿Verdad? Eso es lo que sigue Encontrar el sistema de referencia Entonces bueno Díganme ustedes ¿Dónde definimos el origen Del sistema de referencia? ¿Dónde quieren que lo define? Desde el saco En el saco Y bueno Alguien más está hablando Pero bueno No sé Entonces Origen en el saco Y positivo Hacia dónde Quieren que lo define Hacia abajo Ah bueno Hoy sí Es como En un episodio De Bob Esponja Va y Calamardo Dice Ah se atrevieron Otros Dice atrevieron Muy bien Ok perfecto Entonces sí Hacia abajo Ok Ese es el sistema de referencia Que ustedes decidieron tomar el día Muy bien Entonces Ya con esto Pues ya puedo empezar Y pues ahí sí Ya selecciono las ecuaciones Que voy a estar ocupando Para cada caso Entonces vamos a empezar Con el inciso A En el inciso A Me pide determinar La posición Y La velocidad 2.5 segundos Después de soltarse Entonces Pues eso es lo que vamos a determinar Entonces vean Para el inciso A Pues yo ya conozco Bueno ya tengo definido El sistema de referencia Así que ya puedo Ya puedo conocer coordenadas De hecho una de las que estoy buscando Es la coordenada final Conozco la aceleración Conozco la velocidad inicial Y conozco el tiempo Por lo tanto ¿Qué ecuación Me podría servir Para poder calcular Lo que me están pidiendo En el inciso A Particularmente Para los primeros .250 segundos Entonces ¿Cuál ecuación Podríamos utilizar? Con la información Que ya tenemos Posición Posición en función Del tiempo Dícteme la expresión Por favor Posición final Igual a Posición inicial Por velocidad inicial Por tiempo Más un medio Por aceleración Por tiempo al cuadrado Muy bien Correcto Sería esa ¿Verdad? Posición final Igual a posición inicial Más velocidad inicial Por el tiempo Más un medio De la aceleración Por el tiempo al cuadrado Vean que pues en este caso Recuerden que estas expresiones Siempre lo reitero Porque pues Cometen ese error a veces Esas expresiones Pues nosotros las Planteamos vectorialmente Y decía R igual a R sub cero Aquí pues evidentemente Al ser un movimiento Solo vertical Pues lo contextualizo ahí Sí Solo me queda todo en G Muy bien Entonces sí ¿Verdad? Vamos a ver Pues podemos caracterizar Estas dos Con el sistema de coordenadas Esta ya la conocemos El tiempo ya lo conocemos Y pues todo ¿Verdad? Entonces en efecto Esa sería La expresión que me serviría Para el inciso A En ambos puntos Vea que me serviría Tanto para este Como para este de acá Muy bien Entonces Hagamos el cálculo Tendríamos que Y final Es nuestra incógnita Sería igual a Y inicial En este caso ¿Qué coordenada Le corresponde a Y inicial Con base en nuestro Sistema de referencia? Cero Cero Sería cero Sería cero Sería cero Muy bien Más la velocidad inicial Que son los cinco metros Por segundo Que pues por la inercia Llevaba este ¿Verdad? Y esos cinco metros Por segundo Serían positivos O negativos 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 Muy bien Porque en este caso Hemos definido Un sistema de referencia Que va negativo hacia arriba Entonces en este caso Pues nos queda negativo Muy bien Multiplicado por el tiempo Que pues ese Pues ese sí No sufre nada Por signos Ese siempre es positivo Entonces me quedaría Por punto 250 Más Un medio De la aceleración En Y Que claramente Pues sería la de la gravedad En este caso Pues la gravedad Sería positiva ¿No? Porque vemos que va En la misma dirección De donde he definido Positiva Entonces ahí va positiva Conforme mi sistema De referencia Por el tiempo De Dos Punto 250 Segundos al cuadrado Entonces calculemos por favor A que sería igual Esa coordenada 1.56 1.56 1.56 Positivo o negativo 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 ¿Verdad? 1.56 Menos Y tiene que ser negativa Así Porque estamos hablando De que pues Las coordenadas medidas Hacia arriba Con este sistema De referencia Van a ser negativas Desde luego Nosotros sabemos Que esto El negativo ¿Mande? Es que a mí me da Otro resultado ¿Cuánto le da? A mí también Menos 0.94 Por arriba Me equivoqué Ahí Ah, ok Bueno Entonces ¿Cuánto sería? Menos 0.94 Ok Ah, ok Bueno Menos 0.94 Pero igual Sigue siendo un resultado Negativo Porque pues Como hemos dicho El sistema de referencia Ha sido definido De esa manera Si usted hubiera obtenido Un resultado positivo Eso estaría en contradicción Con el sistema de referencia Y pues algo Habrá hecho mal Entonces pues Ojo ¿Verdad? Ahora Desde luego El tener el negativo ahí No cambia nada En la física Es decir O sea, usted lo que tiene Es que ese saco Se movió 0.94 metros Recorrió 0.94 metros Hacia arriba ¿Verdad? Entonces básicamente es eso Pero pues con base En este sistema de referencia Queda negativo Pero el negativo Pues ya sabemos Que solo Es un signo Que tiene que ver Con la referencia Y ya ¿Verdad? Muy bien Entonces con eso Tenemos calculada La posición Para ese tiempo No sé si hay alguna pregunta Hasta ahorita ¿Alguna duda? No, no Ok Bueno También nos piden la velocidad En ese punto Entonces vamos a calcularla En este caso Con la información que tenemos ¿Qué expresión Podríamos utilizar Para poder calcular La velocidad En ese tiempo? Vea que tenemos Velocidad inicial Tenemos aceleración Tenemos el tiempo ¿Verdad? Entonces si yo quiero Calcular la velocidad final ¿Cuál podríamos usar? La de velocidad final Igual la velocidad inicial Más aceleración Por tiempo Ok Permítanme un momento Que aquí está Sería esta de acá ¿Verdad? Muy bien En efecto Eso tiene todo Lo que estamos buscando Entonces pues Tendríamos que La velocidad final Sería igual a Los 5 metros por segundo Que es la velocidad inicial Negativos Porque nuestro sistema De referencia Fue definido Negativo hacia arriba Más la aceleración Que sería 9.8 metros por segundo Al cuadrado Que es la de la gravedad En este caso Positivos Por la referencia Por el intervalo de tiempo Que son 0.250 segundos Entonces calculemos Por favor A que es igual La velocidad Que tendría El saco Cuando han transcurrido 0.25 segundos A mí me da Negativo 2.55 Ok ¿Todos llegaron A ese resultado? Sí Eso Sí Perfecto Entonces pues Esta sería la rapidez Desde luego Es negativa Estamos hablando De que es negativa Esa velocidad Por la referencia Pero en esencia Si nosotros Graficáramos Esa velocidad ¿Hacia dónde Se tendría Que dirigir? Esa velocidad Final Hacia arriba Hacia arriba Muy bien Entonces ¿Qué significa Esto? Que cuando Cuando han pasado 0.25 segundos El saco Todavía se está Moviendo hacia arriba Lo ven O sea Todavía no ha alcanzado La altura máxima Ni ha empezado A caer Sino que pues Todavía va moviéndose Hacia arriba ¿Sí? Todas estamos Cuidados con eso ¿De verdad? Entonces pues Es como que pues Digamos vaya por acá Entonces Ese VY Pues está ahí Aquí para que vea Entonces lo que he dibujado En un azul oscuro Eso Pues de ahí es Muy bien Vamos ahora a hacer Bueno seguimos en el inciso A El inciso A Pues algo extenso Y vamos ahora a hacer Los cálculos Para pues Un segundo Entonces a ver ¿Qué pasa? Entonces vamos a poner Que todo esto pasó Para un T Igual a Para T Igual a Punto 25 Entonces para T Igual a punto 25 Pues esto Vamos ahora a hacerlo Para T Igual a 1 Entonces pues las ecuaciones Que vamos a usar Son las mismas Si ustedes se fijan O sea Seguimos analizando Esa altura O sea Esa posición Y esa velocidad Entonces las ecuaciones Siguen siendo las mismas Porque pues tengo Datos similares Entonces tendríamos De un solo Que Y Sería igual a Y inicial Que es 0 Más la velocidad inicial Que siguen siendo Menos 5 metros por segundo Debido al sistema de referencia Por los .250 segundos Más Un medio de 9.8 metros por segundo Al cuadrado Positivos por la referencia Por Perdón Pero aquí no son .250 Sino que es 1 ¿Verdad? Un segundo 1.00 Segundos Y aquí pues por 1.00 Segundos Al cuadrado Entonces vamos a ver Les quedaría Menos 5 Más 4.9 Entonces ¿Cuánto da igual eso? 0.1 0.1 0.1 Negativo .1 Bueno El negativo Lo voy a poner Con el rojo Para que no Perdamos de vista Que eso es Una consecuencia De la referencia Más no cambia La física Entonces vean Cuando ya ha transcurrido Un segundo Vean que un segundo Pues es 4 veces El tiempo Que calculamos primero Son 2.25 Entonces 4 veces ese tiempo Y vean que ahora La posición está En Y igual a Menos 0.1 Entonces ¿Cómo es la posición Cuando ha pasado Un segundo En comparación A cuando estaba En 0.25? Es decir Cuando ha pasado Un segundo El saco estaría Más arriba O más abajo De lo que estaba Cuando habían pasado 0.25 Estaría más abajo Más abajo Entonces Eso ya nos va Dando una idea De cómo va moviéndose El saco O sea Ahí lo que ha pasado Es que de repente Ya alcanzó Altura máxima Y ahora Va cayendo Y pues cuando ha pasado Un segundo Ya está más abajo De lo que estaba Cuando habían pasado 0.25 ¿Sí? Ahora Estaría más abajo Estaría más abajo Del punto de partido ¿Qué opino? No Todavía no Negativo No porque pues Da negativo Si fuera positivo Ahí sí Entonces muy bien Correcto Esas son cuestiones Que hay que ver Porque bueno Esas son Nociones físicas ¿Verdad? Muy bien Entonces bueno Aquí ya vamos intuyendo eso Pero lo vamos a comprobar Calculando la rapidez La velocidad Que va a tener Hacia abajo Que va a tener Pues en ese punto ¿No? Usamos la misma expresión Entonces de un solo Tendríamos que B final Sería igual a B inicial Que son menos 5 metros por segundo Más Los 9.8 metros por segundo Al cuadrado Positivos por la referencia Por 1 Entonces ¿Cuánto les queda? Positivo 4.8 metros por segundo Positivo 4.8 metros por segundo Y vean que aquí es positivo Entonces El vector de velocidad final Cuando ha transcurrido un segundo Hacia donde se dirige Hacia abajo Y en este caso Pues va hacia abajo Entonces digamos que Pues como va más abajo Es aquí Y entonces el vector Velocidad final Pues ahora va hacia abajo Y tiene sentido ¿No? Entonces eso termina De confirmar nuestra aseveración De que ya El saco Ha recorrido Ha alcanzado la altura máxima Y ahora va para abajo ¿Verdad? Entonces con eso Tenemos resuelto Bien ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Todo claro hasta ahorita? ¿Hay alguna duda? Si tienen dudas Dígan ¿Está todo claro? Una consulta ¿Con ese mismo ¿Se podría sacar La altura máxima? Fíjense que sí Sí podríamos Vamos a ver Pero quizá No con esta ecuación Con esta ecuación No porque no tenemos Cuánto tiempo Le toma alcanzar La altura máxima Pero en principio Sí se podría O sea Solo habría que considerar Algo en la altura máxima En la altura máxima ¿Qué tiene especial La altura máxima? Pues eso se ve Con el movimiento del saco Cuando se alcanza La altura máxima Correcto La velocidad final es cero Entonces ocuparía una ecuación Que de repente incluye Esa velocidad final cero Ya conoce la velocidad inicial Y pues de repente Debería incluir Distancias No coordenadas Entonces Pero eso ya vamos a llegar En su momento ¿Verdad? Pero sí O sea ya pues Ya le voy dando indicios De cómo vamos a hacer Otro de los incisos Más adelante Pero sí Sí se podría Ok Bien Vamos al inciso B Donde ahora me piden El tiempo Que toma hacer Todo el recorrido O sea ahora me piden Cuántos segundos Tarda en chocar Con el suelo Entonces ahora Mi incógnita es el tiempo En el inciso B Pero vea que ya no sería El tiempo solo de estos trechitos Que estábamos analizando Sino que sería el tiempo De todo el movimiento Entonces ¿Qué ecuación Podríamos utilizar Para poder determinar Ese tiempo? Vea la información Que tenemos hasta ahorita Aquí está la información La de velocidad final Igual la velocidad inicial Más aceleración por tiempo Está dejando para tiempo Velocidad final Igual la velocidad inicial Pero en este caso Bueno La velocidad inicial Ya la tenemos Pero la velocidad final ¿A qué tendría que ser igual? A cero Ajá ¿Todos de acuerdo? O no? ¿Qué opinas? Nada La inicial La inicial Son ¿Cuál es la velocidad inicial? Son cinco Pero la final sería cero Sí Sí, la final cero No ¿Por qué no? Porque uno calcula Justo antes de llegar Correcto Es lo que hablábamos ayer ¿No? Entonces Ahorita no hay problema ¿Verdad? O sea Los compañeros que dijeron Sí, es cero No se preocupen ¿Verdad? Si lo dijeron Pues no hay problema Pero Pues ojo ¿Verdad? Esa velocidad final es cero Una vez que ya chocó Con el suelo Pero vea que Pues esto decimos Que es ¿Cuántos segundos Tarda en chocar Con el suelo Después de soltarse? O sea Es justo Antes de que se dé el choque ¿Verdad? O sea No es cuando ya He hecho en contacto Que ahí hay otra interacción Que pues uno va a ver Más adelante En el segundo parcial No es eso Entonces Suele generar confusión Pero pues aclaramos No sería velocidad final cero No es correcto Por lo que estamos hablando ¿No? En realidad estamos calculando Lo que sucede Justito antes De que toque el suelo Por lo tanto Esa expresión no nos serviría Porque pues No conocemos la velocidad final Y no conocemos el tiempo Que es lo que estamos buscando Entonces Tiene que haber otra ¿Verdad? Pero pues en esencia Es eso No olvidar Que pues acá La velocidad final no es cero ¿Sí? O sea Cuando hacemos análisis de cinemática Eh Ok Entonces Tiene que haber otra Entonces Nos quedan tres ¿Cuál podríamos utilizar Para poder determinar Eh El tiempo O que vea Que eso es lo que me piden El inciso Si podemos usar la de Que incluye velocidad constante Velocidad Pero la velocidad Sería constante La velocidad del saco Ah Eso sí Sí No verdad Pero Pero bueno Pero esa se deriva de otra ¿No? Podría ser que de la que se derive Podríamos calcular ¿Cuál sería esa Fórmula de la cual proviene La de velocidad constante? O sea No es la de velocidad constante Pero la que proviene La velocidad constante Pues nos puede servir Entonces recordemos ¿Cuál sería? A ver A ver Solo son tres ecuaciones Que hay que escoger Alguna Que La de la posición En función del tiempo Que es Que es esta de aquí ¿Verdad? Sí Sí Entonces Bueno Planteémosla Sería Y final Igual a Y inicial Más velocidad inicial Por el tiempo Más un medio de la aceleración Por el tiempo al cuadrado Entonces vea El tiempo es nuestro incógnito Y pues Posiciones las podemos caracterizar Con el sistema de referencia Porque me piden Pues Que mida Cuánto tiempo toma Desde que se suelta Hasta que cae en el suelo Entonces esto ya lo conocemos La velocidad inicial ya la conocemos La aceleración ya la conocemos Entonces sí Podemos calcular el tiempo A partir de acá Muy bien Entonces veamos Tendríamos que Y final Con base en mi sistema De referencia ¿A qué tendría que ser igual? ¿Qué coordenada le corresponde A Y final Dado que Pues Vizco el tiempo Que toma Que llega 60 metros ¿Qué era la altura del globo? No me acuerdo 40 Ah 40 Sí 40 metros Estos 40 Serían positivos O negativos Serían positivos Esos serían positivos Muy bien Porque pues Hemos definido eso Entonces la coordenada Que le corresponde A este punto Con base en mi sistema De referencia Es más 40 Muy bien Igual a Y inicial ¿A qué sería igual Y inicial? Cero 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 porque pues Me dicen que lo haga Desde que suelta El saco Muy bien Más la velocidad inicial Que seguimos teniendo Que son 5 metros Por segundo Negativos Porque pues Estamos hablando De que va en contraposición A la referencia Por el tiempo Que es mi incógnita Más un medio De la aceleración Que es positiva 9.8 metros Por segundo Al cuadrado Con base en el sistema De referencia Por el tiempo Al cuadrado Entonces bueno Sí Podemos determinar El tiempo Pero vea que pues Para eso En este caso Tenemos que resolver Una cuadrática Entonces pues Hay que usar ahí Las fórmulas Que ustedes ya conocen Bueno la calculadora Incluso Una calculadora Ya puede Usted puede usarla Para calcular ahí Cuáles son los valores Entonces Les voy a dar chance Unos ¿Qué? Tres minutos Para poder calcular Los dos posibles tiempos Que podrían corresponder Al análisis Del movimiento De ese saco Entonces calculen Esa cuadrática Básicamente Para ayudarles un poquito Pues la cuadrática Que deben calcular Es esta Es 4.9t cuadrado Menos 5t Menos 40 Igual a 0 Entonces para que Si acaso Más rápido Entonces pues Esos son los despejos Entonces calculen Por favor Y me dicen Cuáles son los dos posibles Valores de tiempo Que pues Sería precisamente Lo que me están pidiendo El tiempo que le toma Hacer este recorrido A ese saco Entonces calculemos Ahí pueden usar Fórmula cuadrática Todas esas técnicas Que uno le enseña En matemática ¿No? En 110 Para poder Resolver cuadráticas O usar la calculadora Que pues En el caso Pues si usted se pone A hacerlo la cuadrática Y pierde el tiempo en eso Pero tiene la calculadora Que lo puede hacer Pues queda criterio suyo ¿No? Pero ahí sí En eso pues no me meto Arroyo de que Me exprese Cómo resolver la cuadrática Eso no me es relevante Porque eso no es matemática Bien Ustedes me dicen Cuando yo la trigo Por favor En uno me salió 3.41 segundos Y en el otro Menos 2.39 Ok Vamos a esperar A ver si alguien más Nos confirma Los resultados Ah Muy bien Sí Esta calculadora Ah Ok Perfecto Entonces Bueno ¿Cuál de los dos tiempos Tendríamos que tomar? El positivo El positivo Evidentemente No tiene sentido El tiempo negativo Ahora Si nosotros quisiéramos Dar una explicación A ese tiempo negativo No sé si alguien Logra ver ¿Cuál sería? ¿Este tiempo A qué correspondería? Supuestamente Si tuviera sentido Físicamente hablando No sé si alguien Lo logra ver Es el tiempo De la altura máxima Es el tiempo De la altura No necesariamente Porque en realidad Este de acá Podría incluir La altura máxima Entonces Más bien Si usted lo ve así Este sería el tiempo Que le tomaría Hacer este recorrido Hacia acá Directamente Que no tiene sentido Físicamente O sea Porque usted tiene que Se suelta Se mueve hacia arriba Y ahí cae Pero si de alguna manera Nosotros pudiéramos Caracterizar todo el movimiento Pues estos 2.39 Corresponderían a este Trechito Y vea que tiene sentido Estamos resolviendo Una ecuación parabólica Y el movimiento Bajo esa consideración Podría decir Ah Es de alguna forma Parabólico Entonces Esa sería la implicancia De eso de ahí Desde luego Eso es entre comillas Como les digo Es un escenario Imposible físicamente Porque pues el saco Se suelta Va hacia arriba Y ahí cae ¿Verdad? Muy bien Entonces 3.41 segundos Es precisamente El tiempo Que le toma Hacer todo el recorrido Bien No sé si hay alguna pregunta Hasta ahorita ¿Alguna duda? Muy bien Vamos al inciso C Y en el inciso C Pues lo que me dice Es que calcule La velocidad final ¿Qué? Pues de nuevo Reafirmando lo que habíamos Hablado hace unos momentos No puede ser cero No puede ser cero Porque pues cero Es cuando ya ha caído Y ya ha hecho contacto Con el solidad Pero aquí nosotros Lo hacemos justito Antes de eso Entonces Vamos a calcular Ahora la velocidad Final Que es esta ¿Verdad? La velocidad Que va a tener En ese punto Entonces Con la información Que tenemos Hasta ahorita ¿Qué ecuación Podríamos utilizar Para poder calcular Esa velocidad final? Bueno Y también con el tiempo Aquí ya el dato Que acabamos de tener También nos podría servir Para calcular Esa velocidad final Entonces ¿Qué ecuación Podríamos utilizar? Con la información Que nos han dado Todo esto Pero es la función Del tiempo Ok ¿Qué dice? Que la velocidad final Es igual a la velocidad inicial Más la aceleración Por tiempo Esta ya la podemos usar Porque pues ya hemos calculado El tiempo Pero pues vea Que en este caso Podría ser cualquiera Que tenga que ver Con velocidad final También pudo haber Podemos haber Pudimos haber usado esta Que es By cuadrado Igual a la velocidad inicial Al cuadrado Más dos veces La aceleración Por el cambio En la posición Ya que esa también Me sirve De hecho Si somos muy puristas Con los cálculos Pues podríamos usar Preferir esta Porque pues el tiempo Lo calculamos Y hay redondeos Etcétera Podría ser así Entonces Pero al final Pues los resultados Son lo mismo Las variaciones Son muy pequeñas Entonces vamos a usar La que propuso el compañero Y pues tendríamos Que la velocidad final Que va a tener Ese saco Va a ser igual A la velocidad inicial Que son 5 metros Por segundo Negativos Conforme a nuestro Sistema de referencia Más la aceleración Que es positiva Por el tiempo Que acabamos de calcular Que son los 3.41 segundos Entonces calculen esa Y pues Bueno Para ensayarlo Para que vean Que al final Es lo mismo Si quisiera Que también Lo hicieran Con la otra Entonces lo voy a hacer Digamos que serían 5 metros Por segundo Al cuadrado Más dos veces La gravedad Y pues tendríamos Que Y inicial Es 0 Y Y final Sería positivo 40 Entonces por si Entonces por si Ustedes Se animan a hacer También con La referencia Entonces no sé Si alguien ya hizo El primer cálculo Este de acá A ver cuánto les da Da 28.42 Positivo Entre segundos Positivo Y tiene que ser así Por la referencia Que hemos dado Igual acá También tomamos La raíz positiva Por lo mismo Entonces alguien Calcúlelo con esto A ver si les da Lo mismo O similar 28.44 Ok Ok Que pues ya sabemos Que hay redondeos Y por eso Pues hay pequeñas variaciones Pero en esencia Pues es lo mismo Muy bien Entonces esa sería La velocidad final De ese saco Bien ¿Alguna pregunta Ahorita Respecto al inciso C? No Bien Vamos al inciso D Que pues es el último Que vamos a calcular Porque el E pues es Es gráfica Entonces en el inciso D Me piden la altura máxima Entonces ahora sí Vamos a entrar ya En detalle De lo que pues habíamos Hablado con el compañero Que me consultó al principio Entonces habíamos dicho ¿No? En la altura máxima La velocidad es cero ¿Cierto? Entonces Vean pues La altura máxima Sería los 40 metros Desde donde originalmente Se soltó el saco Más el cachito Que recorre extra Hacia arriba Debido a la inercia Que llevaba el saco ¿Sí? Entonces bueno Usted podría venir Y calcular todo esto Pero pues es redundante Es decir Yo ya sé que esto De acá mide 40 O sea No ocupo hacer mucho Con eso Entonces a lo sumo Lo que ocupo Es básicamente Calcular la altura De ese cachito Entonces Dado que Me piden esa altura Dado que Yo conozco La velocidad inicial Y conozco La velocidad final Porque sé que la velocidad final En la altura máxima Es cero ¿Qué ecuación Podríamos utilizar Para poder calcular Esa altura? ¿Qué sería la de este cachito De acá? Vamos a llamarte Y igual a Y inicial Más un medio De velocidad final Más velocidad inicial El centro de tiempo Esa podría ser Pero el problema Es que aquí No conozco Cuánto tiempo Le toma Alcanzar la altura máxima Entonces Tendría dos incógnitas Entonces Busquemos otra Que no tenga que ver Con el tiempo Pero esa podría ser La velocidad La velocidad final Al cuadrado Igual la velocidad inicial Al cuadrado Más dos veces La aceleración Por el desplazamiento Muy bien Que pues también Estaba mencionando Por ahí el compañero Perfecto Entonces Esta sí ¿Verdad? Porque pues no lleva tiempo La otra también Como les digo Funciona Usted de hecho Puede hacerla Y entonces Lo que puede hacer Es bueno Pues ya empecé A usar esta Ahora voy a calcular El tiempo con otra Que podría ser Por ejemplo Con la de ¿Cómo se llama? Con la de velocidad final Igual la velocidad inicial Más aceleración por tiempo Y puede hacer eso Despejar para el tiempo El tiempo que obtenga Lo reemplaza En la que me dijo Originalmente Y ya tiene la altura máxima Y también se puede Pero en este caso Pues considere Que el docente Es holgazán ¿Verdad? Entonces Él siempre va a buscar Que solo sea una ecuación Lo más simple Y pues en este caso Lo más simple es eso Pero pues La otra propuesta Que teníamos Al principio También es vale ¿Verdad? Solo que hay que hacer Un paso adicional Muy bien Entonces Estamos buscando La altura ¿Verdad? Pero bueno En este caso Estamos hablando entonces De que estamos buscando Y El Y correspondiente a eso Y tendríamos que Ese Y Sería igual a La velocidad final Al cuadrado Menos la inicial Al cuadrado Entre dos veces La aceleración Más La posición inicial Y reemplazando valores Pues me quedaría VY final Que es cero ¿Verdad? Ya sabemos que En la altura máxima Pues ya no se mueve Más hacia arriba eso ¿Sí? Entonces la altura máxima La velocidad es cero Menos la velocidad inicial Que son cinco metros Por segundo Al cuadrado Pues negativos ¿Verdad? Pero pues como está Al cuadrado Al final es irrelevante Entre dos veces La gravedad Positiva debido Al sistema de referencia Más la posición inicial Que pues tenemos Que es cero En este caso Pues el origen Concuerda con el punto De partida del saco Entonces calculemos Por favor A que es igual A que es igual Esa altura Que pues es D ¿No? O sea esta altura Que vamos a calcular ahorita Es la altura D Que corresponde a ese cachito Adicional que recorre A los 40 metros ¿Cuánto les da Esa altura? 1.28 metros 1.28 metros Por lo tanto Tendríamos que La altura máxima Va a ser igual A 41.28 metros Y con eso Tendremos resuelto El inciso D Muy bien No sé si hay alguna pregunta ¿Alguna duda, Sarita? ¿Preguntas, no? Ah, y vean que Bueno, ahorita me estaba fijando Es negativo, ¿verdad? Y tiene que ser así ¿Se fijan? Sí O sea, era negativo Porque vean que aquí está O sea, este negativo de acá Pues se hace Se cancela porque está al cuadrado Pero este de acá se preserva Y pues tiene sentido, ¿no? Estamos hablando de que Tiene que ser negativo Es una altura negativa Porque el sistema de referencia Lo definimos así Ahorita pues ya me fijé en eso Pero desde luego Pues la altura máxima Siguen siendo 41.28 No es que va a restar Porque obviamente Esto solo es referencia Pero la altura máxima Pues son 40 metros Más el cachito El cachito mide 1.28 Entonces pues eso Entonces pues Vale la pena la aclaración Notemos además Contrastando con lo que hicimos En el inciso A Vea que cuando habían pasado .25 segundos Apenas se había elevado .94 metros Por esa razón Tenía sentido decir que El saco iba subiendo Porque pues Sube hasta alcanzar 1.28 metros La verdad Y de ahí cae Y pues vea que Eso es lo que se ve ya después Entonces por acá Por ejemplo Sería una buena práctica Calcular cuánto tiempo Le toma alcanzar La altura máxima Pero pues eso ya No lo vamos a hacer Ahorita Entonces bueno Si no hay preguntas Voy a pasar al inciso E Y voy a graficar La aceleración En función del tiempo La velocidad En función del tiempo Y la posición En función del tiempo Para este ejercicio Entonces Ahorita les comparto Pantalla Para graficar eso Entonces vamos a usar Ese mismo software Que pues En su momento Utilicé para otra gráfica Previamente Y pues lo que voy a hacer Es graficar todo eso Entonces voy a empezar Graficando la función De posición Y pues Quiero explicarles Que para hacerlo Me voy a basar En los cálculos Que ya he hecho Pero con un sistema De referencia usual Más adelante Vamos a entender Por qué Entonces En este caso Si yo quiero representar La posición En función del tiempo Voy a hacerlo En una función Y Que dependa del tiempo Y va a ser igual Al Y inicial Que conforme Al sistema de referencia Pues el origen es cero Más la velocidad inicial Que la voy a poner positiva Teníamos que eran 5 metros por segundo Multiplicadas por el tiempo Más Un medio De la aceleración De la gravedad Que en este caso Sería negativa Porque pues Les estoy diciendo Que para la gráfica Voy a cambiar El sistema de referencia Al usual Por t al cuadrado Entonces esta Sería la función De posición Para ese saco A medida que transcurre el tiempo Vean que es la misma lógica Que hemos venido siguiendo Pero para un tiempo arbitrario Y con un sistema de referencia Cambiado Que es el mismo Que tienen ahorita Pero cambiado Al usual Positivo hacia arriba Negativo hacia abajo Luego Si yo quisiera calcular La velocidad ¿Qué tendría que hacer Yo con la posición? Derivarla Derivarla Entonces pues ¿Qué hago? Derivar la función De posición Y vea que si hago eso Me quedaría 5 ¿Verdad? Menos Un medio Por 9.8 Que es 4 Un medio Por 9.8 Negativo Por 2 Porque usted tiene que Bajar el exponente ¿No? Entonces me quedaría Menos 9.8 Vezes T ¿Verdad? Esa sería la derivada De la función de posición Y note algo más Note que eso Concuerda perfectamente Con la expresión De velocidad En función del tiempo Porque vea que tenemos Que es velocidad inicial La velocidad inicial Eran 5 metros por segundo Recuerda Más la aceleración Por el tiempo La aceleración es negativa Porque hemos vuelto El sistema de referencia usual Entonces vea que ahí En cierta manera Derivamos la función De posición Pero además de eso Obtuvimos la ecuación Que describe la velocidad En función del tiempo Eso pues ya nos va Dando idea De que nuestros cálculos Van siendo consistentes Y pues si quiero La aceleración Lo que hago es Derivar de nuevo ¿No? En este caso Derivo la velocidad Y claramente La derivada de la velocidad Pues me da simplemente 9.8 Y pues esas son Las funciones Que describen Posición, velocidad Y aceleración A continuación Voy a graficarlas Entonces pues voy a graficar Y de T Que es la función de posición Entre T igual a 0 Hasta T igual Pues vemos que el valor Más alto de T Que obtuvimos Fue 3.49 Lo voy a hacer entonces Hasta 3.5 Voy a graficar esa Voy a graficar la velocidad En ese mismo intervalo De tiempo Y voy a graficar La aceleración En el mismo intervalo De tiempo Entonces al graficarlas Observemos lo que tenemos Entonces vea Lo que está haciendo ahí Por esa razón Decidí también cambiar El sistema de referencia Porque pues Con el sistema de referencia Usual Se dice evidencia Que este sería El comportamiento Del patrón Que seguiría La trayectoria Más o menos Desde luego Pues no va a ser La trayectoria así Porque esta es Una trayectoria parabólica Y pues nosotros Estamos analizando Un movimiento unidimensional Pero pues la gráfica Es consistente Con el movimiento Nosotros tenemos que Antes de un segundo Porque vea Que cuando llega Un segundo Pues choca con la gráfica Tenemos que La El saco sube ¿Verdad? Alcanza altura máxima En un tiempo por ahí Que parece ser 0.5 Y luego Cuando Y luego pues Queda ese abajo ¿No? Cuando ha pasado Un segundo Pues nosotros tenemos que O un poquito más De un segundo Porque ya habíamos determinado Que para un segundo Pues ya era igual a Menos punto uno Entonces Pasadito de un segundo Yo tengo que ahora El saco Ha bajado más allá De la posición inicial Que tenía ¿No? Y pues ya De ahí para allá Porque quedan 40 metros De recorrido Y el recorrido Va cayendo De esa manera ¿Verdad? Eso en cuanto al análisis De la gráfica de posición En cuanto a la gráfica De la velocidad Pues vea que es una función lineal ¿Sí? Tenemos que es una función lineal Pero si nosotros La interpretamos Vea usted Que las velocidades Desde t igual a 0 Hasta t igual a 0 A punto 5 Aproximadamente Son positivas ¿Sí? Significando Esto Que pues Hasta ese tiempo De punto de algo Que vea que concuerda Con el de La altura máxima Hasta ese tiempo Las velocidades Eran positivas Vea que la velocidad Es 0 En el punto En el cual alcanza A altura máxima O sea No es casualidad Que el cachito El punto más alto En la parábola Concuerde Con la coordenada temporal Del punto En el cual la velocidad Es 0 ¿Sí? Eso no es casualidad Porque eso es así Como tenemos ahí Y de ahí para allá Tenemos que las velocidades Caen linealmente De forma Ya en el eje negativo ¿No? Porque estamos hablando De que ahora Las velocidades Van hacia abajo ¿Sí? Las velocidades Van hacia abajo Pasados esos Puntos 5 Que corresponden A la altura máxima Y tiene sentido ¿No? Porque pasados Es aproximadamente Puntos 5 segundos Pues el objeto Va cayendo Entonces tiene sentido Que las velocidades Sean negativas Van hacia abajo Y finalmente En la gráfica De aceleración Pues vea que es una constante ¿No? Y es una constante Cercana a 10 ¿Qué constante es? La gravedad ¿Por qué? Porque la aceleración De la gravedad Es constante Y vea que eso es así En todo momento Entonces hacer las gráficas Es algo muy conveniente Porque nos ayuda A entender Un poco mejor De una manera cualitativa Lo que está pasando ¿Sí? Entonces con esto Podemos dar esta serie De explicaciones Que he dado Por ejemplo Y con eso Tengo resuelto El problema Bien No sé si hay alguna pregunta ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Por qué no le? ¿No? Claro Ok Ok Perfecto Entonces Bueno Eso sería todo En cuanto a La parte de caída libre Entonces ya les queda Tarea La tarea pues Para ir avanzando Ya tienen varios ejercicios No sé cuántos van hasta ahorita Pero pues sumamos Estos cuatro en la lista ¿Sí? Estos pues es para evaluar La parte de De caída libre Y de hecho Se me había olvidado Decirles que Ahí disculpen Pero es que Tenía que añadirlo Y no lo hice en su momento Y es que para la tarea anterior Yo no mencioné Que hicieran este Y hay que hacerlo ¿Sí? Entonces Añadan el 2.73 ¿Verdad? Que eso tiene que ver Con el movimiento horizontal Pero añadan a ese Pues estos cuatro Que corresponden Al movimiento vertical Entonces cuatro en movimiento horizontal Cuatro en movimiento vertical Con aceleración constante Y creo que Está compartiendo pantalla ¿O no? Ah sí Es que estoy con la Perdón Es que como estoy con dos dispositivos Ahorita me confundí O sea Ahorita ya les comparto Este Bueno Los de tarea Pues son esos Pero antes de copiar esos Pues Quiero que tomen nota De este cambio ¿Verdad? Que había hecho Como les dije Este no se los había asignado de tarea En la ocasión anterior Cuando estábamos haciendo ejercicios De movimiento horizontal Entonces añádanlo al listado ¿Verdad? Se añadan ese también Y Pues Hagan estos cuatro Que tenemos acá ¿Verdad? Que eso pues es para evaluar La parte de Movimiento vertical Entonces Eso les quedaría de tarea Además Para mañana Pues Vamos a empezar Con otra temática Entonces vamos a ver Se les va a asignar otro video Es un video corto Este pues Van a ver que no es tan largo Y pues es una aplicación Bastante simple Donde pues nos van a inducir A El análisis De gráficas de movimiento O sea Vea que hasta ahorita Nosotros nos dan la información Y generamos las gráficas Pero pues puede ser al contrario Que nos den las gráficas Y a partir de esas Generar información Y obtener información Parámetros Acerca del movimiento De un objeto Entonces En el video Que ustedes van a ver Que ahorita estoy habilitando En el campus Ese Pues trata Acerca De interpretación De las gráficas De movimiento Entonces ahorita ya queda habilitado Y la clase de mañana Se va a basar en IC Entonces mañana vamos a trabajar Hacer ejercicios Sobre esa temática Entonces pues para mañana Queda eso Y la tarea pues ya sabe Que es para el día del examen O sea eso pues Los cuatro ejercicios de ahorita Más los cuatro anteriores Más los otros Que haya dejado anteriormente Que ya no me acuerdo Pues todo eso queda Para el examen Bueno De arriba Ahí Sí Ahorita los puedo Entonces pues En los de arriba El que cambió fue este Así que ahora hay que Añadir el 12 de litros Entonces bueno Eso sería No sé si hay alguna pregunta Hasta ahorita La parte que había quedado El ejercicio de ayer Ya está habilitado Para subirlo Sí Ahorita Hace un ratito Lo habilité Tienen hasta la 1 y 10 De hoy Porque pues la tarea Era para antes de la clase Entonces pues Tienen hasta la 1 y 10 Para que tengan tiempo Ahorita Para subir Dice Darea Cortados Ahorita pues Ya le enviaron 6 Entonces pues Ánimo los demás Gracias Muy bien Listo ¿Alguna pregunta hasta ahorita Alguna otra consulta? Bueno muchachos Entonces Vean ese video Que ya está habilitado Y pues mañana Vamos a hablar un poquito Sobre eso Entonces Nos veremos mañana Que estén bien Tenga buena tarde Gracias Buen día Buen día Buen día